Oye, bebé, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo de tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo, me abandona Me lo muevo, me lo muevo, me lo muevo Y me divierto el control y se le toca Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 no Ah, 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 ah